Desde el inicio de los tiempos, dos grandes facciones de jugadores de Project Zomboid se han enfrentado. Los defensores del demonio de la velocidad y los usuarios del dominguero. Y luego están los que no usan nada por ahí. El principal argumento de los velocistas en contra de usar dominguero es... Vas muy lento, bro. Y los que respetan las señales de tranco. Incluso después de la apocalipsis contra argumentan que vas tan rápido que te puedes matar. Esta gente sabe que puedes quitar el pie del acelerador. Muy buenas gente, estamos en Project Zomboid y hoy vamos a hablar de la eterna disputa de los demonios de la velocidad y los domingueros. Vamos a ir al grano. ¿Es verdad lo que dicen de que el demonio de la velocidad es mal rasgo y te va a matar? No. ¿Es verdad que el dominguero es un rasgo positivo que va a salvarte la vida? Tampoco. Deciros que esto no es blanco o negro, es más bien tirando a gris. Primero de todo me gustaría desmentir el argumento de que el dominguero es bueno porque te hace ir a una velocidad en la que no te puedes matar. Y el demonio de la velocidad es malo porque vas muy rápido y te la puedes pegar. La gente lo tiene mal entendido. Que el demonio de la velocidad te dé la opción de ir un 15% más rápido no significa que estés obligado a ir a 120 todo el rato. Es una decisión que tú tomas. Por poder, si quieres, puedes ir a 30 km hora todo el rato. Incluso puedes darle shift W las veces que quieras y ajustar la velocidad en la que va el vehículo en todo momento. Por otro lado, el dominguero te capea la velocidad a 35 km hora. Y aunque tú quieras, no puedes ir a más velocidad. Literalmente te está quitando la opción de ir rápido. Y esto es malo. Algo que te quita opciones en vez de dártelas, no es bueno. Es cierto que si vas muy rápido en una carretera que no conoces, te la puedes pegar y es peligroso. Simplemente no lo hagas. Puedes elegir no hacerlo. Pero si vas por una carretera que ya conoces, sabes que no hay obstáculos y está limpia, puedes ir a la velocidad que te dé la gana. Por lo demás, lo único malo que tiene el demonio es que haces el doble de ruido marcha atrás, que puede atraer zombies, pero normalmente no es muy problemático. Y el otro punto negativo que tiene respecto al dominguero es que cuesta un punto en vez de dártelo. Ahora vamos a hablar de los puntos negativos del dominguero. Gastas mucho más gasolina. La gasolina no se gasta en función del recorrido que ya has hecho, sino por el tiempo que conduces. Y como vas mucho más lento, gastas mucho más. Para demostrarlo, he ido de este punto a este otro dos veces con el mismo coche, una vez con demonio de la velocidad y otro con dominguero. Y efectivamente, aparte de hacer que quiera cortarme las pelotas, el dominguero ha consumido más. Con la cantidad de gasolina que hay en el juego, esto no debería ser un problema. Pero en algunas situaciones te puede dejar tirado. Luego está el tema de la aceleración, que no es lo mismo que la velocidad a la que puedes llegar. Sin querer hacerlo más complicado, el tiempo que tarda el dominguero a llegar a 35 km hora, que es su velocidad máxima, es mayor al tiempo que tarda un demonio a llegar a esta misma velocidad. Porque acelera mucho más rápido. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues con el dominguero es mucho más fácil quedarse atascado y te dificulta el remolgar otros vehículos. El quedarse atascado en medio de una horda es una muerte casi segura. Aunque también te digo que si te encuentras muy a menudo en una situación así, algo estás haciendo mal. El único punto positivo del dominguero es que te da un punto. Así que sí, el demonio de la velocidad es un rasgo positivo y el dominguero es un rasgo estrictamente negativo. Lo recalco porque he escuchado gente decir lo contrario. Ahora bien, tampoco os voy a decir que el demonio es la polla y el dominguero es suicidarse. Los dos son rasgos que sirven para rellenar. Si te sobra un punto a la hora de crear tu personaje, ponte el demonio que no hace daño y simplemente contrólate un poco. Y si te falta un punto para ponerte un rasgo de los buenos, puedes plantearte el ponerte el dominguero. Pero también puedes ir sin ninguno de los dos si estás perfectamente. Personalmente, evito ponerme el dominguero. Más que nada porque el ir tan lento me pone de los putos nervios y tardar tanto de ir de un lado para otro te hace menos eficiente. Bueno, y que te puede matar si te quedas atascado. Y, a pesar de ser un animal y haber tenido varios accidentes, nunca me he muerto por un choque con el demonio. Lo más grave que me ha pasado es romperme las costillas. Pero esto es culpa mía por ser un psicópata. Esto sería todo, chavales. Os leo en los comentarios, aceptan críticas constructivas y algunas destructivas, a desgracia, y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!